¿Qué onda banda? Aquí vamos saliendo del poblado de Huixla en Chiapas, en donde nos quedamos en el capítulo anterior, que visitamos la famosa piedra de Huixla, y en este capítulo avanzaremos hacia la costa norte del estado, dirigiéndonos a la ciudad de Tonalá. Esta será nuestra última etapa en Chiapas, pero antes pasaremos por un montón de lugares interesantes que el camino nos irá poniendo enfrente. Aquí les mostraré algunos de ellos. La velocidad a la que vamos en ritmo cicloviajero, o sea con la bici cargada y a más o menos buen paso, y en terreno mayormente plano, como en este caso, es a unos 20 kilómetros por hora en promedio, un ritmo que se puede mantener por un periodo de tiempo prolongado, para lograr las distancias que tenemos que cubrir en este tipo de travesías. Este simple cálculo lo empleo siempre para calcular el tiempo que me va a tomar recorrer cierta distancia. El puente de gallina correteada. Un calorón amigos. Aquí rumbo a Mapastepec. Pero como hoy fuimos a subir la piedra de Huixla, pues ya salimos a rodar tarde. A 30 kilómetros de Mapastepec. Ya llevamos más o menos un poquito más de la mitad. Amigos, aquí ya vamos llegando a Akakoyawa. Lugar de grandes señores. Música ¡Vamos! ¡Vamos! Acúa ya dice en Apasquepec Centro Ya vamos llegando amigos Al objetivo de hoy Justo en la puesta del sol Y siempre hay que evitar Que nos dé la noche En la noche hay Muchos más peligros que En el día Apasquepec señores Hemos llegado Al parecer es una ciudad turística Es pura rolita, ¿no? Bueno, aquí es el Punto de encuentro del día de hoy Pero ya vi Dónde están las bicis ¡Buenos días amigos! Aquí vamos saliendo Del pueblo de Apasquepec Estado de Chiapas Y vamos Rumbo a Pijijiapan Hoy es el tercer día De la ruta Chichimeca Vamos avanzando En la carretera costera De Chiapas Región del Soconusco Y Aquí vamos Ya un poquito Dispersos Pero así están Las vistas Por aquí Por esta carretera Apijijiapan Son No me acuerdo Cuántos kilómetros Son han de ser También como unos 60 Como los que hicimos ayer Nos saqué unas Unas tres horas De Pedaleada constante Durante el trayecto Se observa muchas personas Caminando por la carretera Al mirarlas Te das cuenta Que son migrantes Provenientes de países De Centro y Sudamérica Embarcados en una aventura Diferente Con la esperanza De cruzar al país Vecino del norte Nosotros también Nos dirigimos Hacia esa frontera Pero en bicicleta La situación Te deja pensando Vamos hacia el mismo destino Nosotros en bici Ellos caminando Nosotros por un reto Ellos por necesidad Sin embargo Ambos debemos recorrer Más de 3.000 kilómetros Para alcanzar nuestro objetivo Amor ¿Claro? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién dijo que no había subidas aquí en la carretera costera? Sí, hay varias. Varios columpitos. Pues miren para acá. Está lo que se conoce como planicia costera. De aquí del Soconusco. En Chiapas. ¡Dios! Pues ya llegamos a Pijijiapan al parecer. Nada más hay que darle a la izquierda. Para allá se ve el pueblo. Ya la armamos. No lo sé. Una tiendita no. Una chela. No lo sé. 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 bueno aquí al parecer nos están esperando aquí está la lona de la ruta pero todavía no abren después de disfrutar una deliciosa comida organizada por el grupo de Fridas en bici también nos invitaron a conocer una hermosa playa Playa Costa Azul para llegar a esta playa primero nos dirigimos al poblado de Chocohuital ubicado a unos 22 kilómetros de Pijijiapan después ahí nos embarcamos en una lancha para cruzar la laguna costera hasta finalmente llegar a esta bella playa la travesía en lancha nos permitió apreciar la belleza de la laguna costera y sus manglares antes de llegar a conocer esta playa ¡Hola! ¡Hola! pues aquí llegando a la playa de Costa Azul después de atravesar la laguna costera que estaba de aquel lado pues así se ve el mar aquí parte del pacífico aquí están las palapitas buenos días banda aquí vamos saliendo de Pijijiapan vamos con rumbo a Tonalá nuestro cuarto destino de la ruta chichimeca aquí en el estado de Chiapas vamos saliendo todavía no sale el sol vamos saliendo tempranito para ganarle un poco al calor ya que pues hoy pues hoy amaneció medio despejadón igual que ayer así que va a estar fuerte el solecito y hoy son son unos 80 kilómetros más o menos 80, 85 de aquí a Tonalá vamos a ver qué tal nos trata esta carretera ya salió el solecito ya empieza a subir un poquito la temperatura pero aquí vamos todavía está fresco venga venga un río ya más pequeño que los que hemos estado viendo más tranquilo llevamos como en el kilómetro 30 más o menos después de Pijijiapan vamos a ver aquí vamos a ver un poco pues ya aquí dice que tonalá 8 kilómetros aquí ya ingresando al pueblo de tonalá primera parada en un oxo aquí en tonalá como podemos ver pues tenemos ciclovía tonalá es una ciudad ubicada en el suroeste de chiapas en la transición entre la llanura costera del pacífico y la sierra madre de chiapas en la región istmo costa su nombre proviene del náhuatl y significa lugar por donde sale el sol la economía de tonalá se basa en la pesca ganadería y turismo importante productor de cacao café y plátano en cuanto a tradiciones la ciudad es conocida por la feria de san francisco de asís en octubre en su gastronomía destacan el pescado a la talla tamales de chiltepín y tasajo entre los lugares de interés cerca de tonalá están playas como puerto arista y boca del cielo el templo de san francisco de asís y la zona arqueológica de iglesia vieja bueno aquí vamos llegando a tonalá nos encontramos aquí un río y pues vamos a ver qué tal está el agua de fresca y también a ver si nos encontramos a algún bicho un río creo que por ahí escuché que había camaroncitos y peces vamos a sumergir un poco la cámara a ver si podemos ver esos peces aquí están todos los chichimecas aquí están todos los chichimecas al sumergirnos en este río pudimos apreciar algunos peces y hasta una mojarra prieta un pez originario de américa central y también como unos niños cazaban estos camarones de río y pues hasta aquí el capítulo de hoy amigos en el siguiente seguiremos nuestro camino hacia el estado de Oaxaca y veremos qué nos prepara la aventura por estos lugares hasta la próxima hasta la próxima